Las noticias, mucha atención, en la cárcel de Turi, en Cuenca, se llevó a cabo la firma de un acuerdo de paz por parte de las personas privadas de la libertad de este centro penitenciario. También lo firmó el director nacional del SNAI. Además, los PPL entregaron todas sus armas. La firma del acuerdo de paz entre la autoridad máxima del SNAI y los representantes de los PPL 3S Turi, Cuenca, busca decir de las partes comprometidas a fortalecer e incentivar la convivencia pacífica entre las personas privadas de la libertad. No podemos negar el dolor que sentimos todos por episodios ocurridos en este centro y en otros del país. Lamentablemente, el abandono de muchos años, de décadas, por parte del Estado al sistema penitenciario, ha provocado también estas trágicas consecuencias. Por su parte, el delegado de los PPL dijo que esta entrega de armas es una muestra del deseo de vivir en paz y armonía. Esa entrega de armas es una clara evidencia del tratado de paz que nosotros queremos. Hacemos un compromiso interno ante todas las autoridades de llevar la paz, la tranquilidad en todos los centros penitenciarios donde se encuentre la DGO, los lobos. Entre los puntos más importantes de este acuerdo firmado por los PPL están... Promover la sana convivencia en cada uno de los pabellones y erradicar la violencia en todas sus formas. Realizar la entrega periódica de armas y o objetos contundentes que pueden ser utilizados para atentar contra la integridad y la vida de las personas privadas de la libertad. Y los puntos acordados en este compromiso por la SNAI son... Compromete a actuar con honestidad, transparencia, profesionalismo y respeto y destructo a los derechos humanos. Compromete a dar agilidad y trámite oportuno a los requerimientos de beneficios penitenciarios establecidos en el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez.